Música Ni comes, ni dejas comer Te ciegas y te niegas saber Que el amor que tu buscas en mi Yo lo encuentro en la piel de otra mujer Justa a jugar, a jugar Pero que nadie lo haga contigo Se libre a matar a los demás Que yo me arrastre a tu piel Y eso no, no va a dormir Me lo estás poniendo difícil Y va de menos a más Te disfraza de lo que sea Por conseguir lo que desea Te equivocas cuando me provocas Tú quieres guerra, yo para Y me lo estás poniendo bien difícil Y va de menos a más Yo más no te puedo querer Yo más no te puedo ofrecer El mundo se te hará pequeño Cuando seas lo grande que tú dices No te gusta jugar, a jugar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre a matar a los demás Que yo me arrastre a tu piel Y eso no, no va conmigo Me lo estás poniendo bien Y eso no, no va conmigo Lo que desea Lo que desea Te equivocas cuando me provocas Tú quieres guerra, yo para Me lo estás poniendo bien difícil Y más de menos a más Me lo estás poniendo muy difícil Y más de menos a más Te gusta jugar, jugar a jugar Pero conmigo no podrás inventar Me lo estás poniendo muy difícil Y más de menos a más Siempre con tus exigencias Y diriendo más y más Me lo estás poniendo muy difícil Y más de menos a más Y me lo estás poniendo muy difícil Y más de menos a más Y más de menos a más